Cuando quieres tocar rápido, todo el mundo te dice que tienes que primero tocar despacio y practicarlo lentamente para poder aprenderlo bien y poco a poco ir subiendo la velocidad. Y esto es algo que funciona, ¿no? Hasta hace dos semanas. ¡Vamos a verlo! Pues sí, hace dos semanas me enteré, a través de los grupos de WhatsApp que tenemos con los alumnos, en la cual estaban hablando de unos loops abiertos, unos loops cerrados y de que Michelangelo Batio estaba diciendo unas cosas que eran muy importantes para poder ganar velocidad y no sé qué. Así que he decidido investigar un poquito al respecto, ¿no? Y me he dado cuenta de una entrevista que habla Michelangelo Batio a sus alumnos en una masterclass hablando pues de diferentes técnicas y dice unas pepitas que son maravillosas. Para el que no sepa, Michelangelo Batio es uno de los grandes shredders de la historia, ¿vale? Se popularizó mucho a través del Speed Lives, ¿vale? Un DVD muy interesante y sus canciones como No Bone Diaries y algunas más que son, vamos, la hostia. Que si te gusta el veneo, lo tienes que investigar. Bueno, y este tío ahora está haciendo giras con Manowar, me parece. En esta masterclass está hablando acerca de la técnica, de cómo poder ganar velocidad y todas estas cosas. Y dice pepitas de oro muy interesantes, como puede ser la posición de mano izquierda, ¿no? O sea, de mano derecha. Que al final tienes que darte cuenta que guitarristas como Zach Wilde o Marty Friedman tocan de una manera totalmente diferente Ah, como puede hacerlo Michelangelo Batio o lo puedo hacer yo. Entonces, si te fijas, la posición de mano derecha no tiene mucho que ver a la hora de la técnica. Pero sí que dice cosas interesantes como que se queden fijos los dedos o una cosa que es para mí vital que se llama la sincronización. La sincronización consiste en que tú, a la velocidad que le des con la mano derecha, tiene que hacerse la mano izquierda también, ¿no? Es importante para alternate picking o sweet picking, por ejemplo, si estás haciendo sweet. ¿No? Es importantísimo tener la sincronización correcta con las dos manos. Pero hay personas que se han centrado en una frase que dice Michelangelo Batio, que es esta. Básicamente dice que practiques lo más rápido posible sin importar que suene sucio, que suene desincronizado, cualquier cosa de estas. Y para mí esto es un grandísimo error. ¿Y por qué? No quiere decir que Batio se equivoque. No, 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 no. Ni mucho menos. Suscríbete al Terepas Guitar. Sino que al final ese tipo de comportamientos lo que hacen es que te acabes frustrando al tocar la guitarra. ¿Y por qué? Me explico rápidamente con un par de ejemplos. Por ejemplo, el otro día un alumno, estábamos trabajando Stratosphere, ¿vale? Que es de Stratovario, ¿no? Que va con la mano derecha súper rápido, ¿no? Te voy a dejar por aquí un vídeo para que lo veas. Entonces yo a este alumno le expliqué la primera parte y le dije, tócalo despacito. Creo que la velocidad original son 170 bpm. Tú no pases de 120. ¿Y por qué le digo esto? Porque si tú crees que en una semana vas a tocar a 170 bpm, estás loco. Necesitas hacer un montón de sinergias mentales para que funcione esto. Y aquí es cuando, por ejemplo, hablan de los loops abiertos y los loops cerrados, ¿no? En el cual tú mandas información a la mano y la mano devuelve una información correcta al cerebro, ¿no? Esto es como cuando alguien, cuando un niño pequeño, quiere aprender a andar o quiere aprender a hablar. O quiere aprender a leer. ¿Qué es lo que hace? Pones una palabra, por ejemplo, camión, y ellos empiezan C, A, M, y luego van hablando a través de las sílabas, ¿no? C-A-N-I-O-N, conforme van entendiendo que lo están haciendo bien. Y luego ya, cuando tú lees la palabra camión, no estás leyendo sílaba, sílaba, ¿verdad? Esto es un poco lo que ocurre cuando nosotros estamos queriendo tocar rápido. ¿Cuál es el problema? Que si tú de primeras quieres leer la palabra camión rápido, con la guitarra, te va a salir un puto churro. Y esto acaba frustrándote. Joder, no toco bien, es que no me sale bien, para rato pillo velocidad con la mano derecha, es que no sincronizo nada, tengo un montón de ruidos, y llegan las frustraciones. Y entonces a mí es cuando me llaman los alumnos, Oye, Aitor, por favor, vamos a trabajar. Y entonces yo les ayudo. ¿Y qué es lo que hago? Toca despacio y concéntrate. Y eso es lo que funciona. Ojo, porque aquí hay que tener en consideración varias cosas. Aquí, Michelangelo Abatio habla de una cosa que me ha enamorado, me encanta este tío. ¿Y qué es? Lo llama PPS. En concreto, lo llama como Potential Picking Speed, ¿vale? Que básicamente es la velocidad que tengas con mano derecha. Por lo tanto, cuando tú estás tocando con mano derecha, y solo tienes esta velocidad. Es muy dudoso que tú hagas así y no te suene veloz. En cambio, si tú tienes esta velocidad, por ejemplo, voy a poner aquí. Esa es la posible velocidad que puedes llegar si sincronizas las manos. ¿Y cómo se sincroniza Itorepas? Pues mira qué fácil. Tocando despacio. No hay más cojones. Lo siento. No hay más cojones. Si tú te tienes que aprender, por ejemplo, este link de aquí. Que te lo dejo por aquí, que lo vimos la semana pasada en un vídeo hablando de técnica. Ese link, primero te lo tienes que aprender. Para poder aprenderlo, ¿cuántos le tienes que dedicar? Un par de minutos, cinco minutos, como mucho. De aprendizaje profundo, sin metrónomo. Para que mano izquierda y mano derecha sepan lo que tienen que hacer. ¿Vale? Ahora repito segunda cuerda, voy a tercera, cuarto, quinta. Vibrato. Y lo vas haciendo despacio. Muy despacio. Muy despacio. Eso te puede suponer como mucho cinco minutos para este link pequeño. Algunos links que, por ejemplo, tienen una rítmica un poco extraña, que no se suele utilizar mucho en el shred, te va a costar más. Por ejemplo, hay un link que tengo un alumno que le costó un montón, que es el link de Waves, de Guthrie Govan, ¿no? A ver si me acuerdo. Bueno, pues este link resulta que es muy lioso de tocar. Porque no va a través de las escalas y las posiciones fijas que solemos estar acostumbrados. Entonces, en este link, quizá, para poder aprendértelo, necesitas dedicarle una hora o algo así para poder memorizar todo lo que son los movimientos. Y luego, con mucha calma y con mucha práctica y con muchos cojones, tienes que darle despacio y despacio y despacio. Ir subiendo poco a poco la velocidad. Pero hay una cosa que dice Michelangelo vatió que mucha gente ha pasado por alto. ¿Y qué es? Que te tienes que forzar. ¿Qué quiere decir que te tienes que forzar? Que tienes que forzarte en cuanto a BBPMs. Si, por ejemplo, este link va a 100 y tú lo tocas a 60, el próximo día, por cojones, lo tienes que tocar a 65. Aunque te suene un poquito sucio, pero tienes que obligarte. Lo que no puedes hacer es ponértelo directamente a 100. O doblarlo a 120, como dicen muchas personas. Porque eso no es la manera correcta. Porque pierdes la sincronización de dedos. Porque no tienes el PPS que hemos hablado antes. Y porque acabas sonando muy sucio. Y eso es lo que justo no queremos cuando estamos tocando Thread. Porque si te fijas en Wimamstein, si te fijas en Jason Becker, cualquier guitarrista de Thread, no hablemos de Petrucci, suenan increíblemente limpios. ¿Y eso cómo lo consigues? Tocando despacio. Así que déjate de gurús, déjate de caminos cortos, porque no lo existen. Y esto es lo que hablamos en profundidad en los cursos de Hitoripas Guitari, así que es que no existen atajos. Tú no puedes aprender, no puedes adelantar el embarazo. ¿De acuerdo? Y esto es un poco frustrante. Pero si tienes trabajo duro, si le vas dando, y sobre todo tienes un mentor que te guíe, que te lleve por donde puedes ir de la manera más óptima, mejor que mejor. Así que fórmate. Y nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Recuerda que te dejo por aquí el vídeo hablando de la rutina de 5 minutos, que te va a venir súper bien para hablar de técnica. Y yo me voy a quedar ahora, sí, me voy a quedar ahora una media horita tocando y practicando técnica. ¿Por qué? Porque la técnica hay que mejorarla y es un trabajo constante. Así que si quieres tocar rápido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Practicar la técnica. Déjate de atajos, déjate de tonterías, practica despacio, fuérzate un poquito de 5 en 5 ppm y verás los resultados. Es normal que te atragantes, ¿vale? Es normal que llegue una velocidad en la cual digas, es que no puedo subir, pero ahí tienes que insistir, insistir, insistir. Y si al cabo de dos meses no te sale, cambia de ejercicio y lo irás consiguiendo con el paso del tiempo. No queda más misterio, ¿vale? Déjate chorradas, no malinterpretes las palabras de Michael Angelo Batio, ¿vale? Y échale un buen vistazo a los cursos de Aitor Epas Guitar, que es donde te vas a formar de verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿En dónde? En Aitor Epas Guitar. ¡Chao! Aitor Epas Guitar. Suscríbete, primo, chico, que gratis, no me seas bandolero, anda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!